Hola pettinatos, haciendo referencia a lo que dice Homero, la botella de aceite cuando la abrís, la tapita que viene de color verde, viene que tiene otro taponcito, ese taponcito vos se lo sacás y el común de la gente lo tira, no se tira, a su vez la misma boquilla tiene un montón de canaletas, esa tapita que ustedes sacan se engancha a las canaletas y se usa para dosificar la cantidad de aceite, para que cuando necesites no te vuelque más de lo normal. ¿Cómo están pettinatos? ¿Otro datazo? El colador de fideos no es para apoyar y volcar la olla adentro, es para meterlo dentro de la olla y recién volcarlos, sin que los fideos salgan de ahí, ni sin tener que volcarlos adentro del colador, así se usa el colador de fideos. Es el oído. ¿Cómo? Me encanta este sonido. Uy, para, para. Había una mente que nunca había, nunca analizó las cosas. ¡No puedo creer esto! Una mente que solo analizó hombres. Una mente que solo milló penes y tragos y cantidad de hielo en el vaso. Son tres hielos. Si salís de ahí, todo la sorprende. Escuchá, lo que dijo el... No entendí lo del colador igual. ¿No lo entendiste? No. ¿Tiene el mismo diámetro? ¿Tiene el mismo radio? No, no. ¿Qué? De ninguna manera tiene. ¿Qué pasó? No tiene el mismo. ¿Que la olla? Depende qué olla. Ay. Y hay uno que es muy universal. Entonces vos lo pones arriba y quedan las manijas del colador, quedan pegadas a las manijas de la olla. Y ahí vertís, ahí tú que lo das vuelta y los fideos nunca salen de ahí como bien dijo el buen hombre. ¡Wow! No te puedo creer, pero yo uso una ollita muy chiquitita. Porque si no, ¿qué hacemos? Que somos un asco. Lo ponemos en la bacha donde se lavan los platos, el colador y le tirás ahí los fideos arriba. Y el vapor te pega en la cara y te quema todo. Es muy feo. Todo es medio, medio... Está mal. Sí. Las manos, te queman los dedos. La gente muere por colar fideos. No está mal, ¿eh? No, es un gran dato si la olla mide lo mismo. Si tenés unas ollas malísimas como tengo yo, no sé. ¿Tienen más? Otro dato, la latita gaseosa cuando la abrís, mayormente toda la gente se la saca. No, vos la abrís, lo das vuelta, dejás que el agujerito mayor de la latita quede en el agujero grande donde se abrió y ahí ponés el sorbete. Es un... sería algo como un soporta sorbete. Eso lo descubrí hace poco y yo como un pelotudo contando el abecedario o diciendo el abecedario. Me gustaba mucho ese juego. A, B, C, D. Cuando se cortaba era el de ti vas. Yo una vez fui... estaba tan enamorado de María Sol que fui a un herrero que me vuelva a soldar la chapita para que salga la M. ¿Y lo lograste? No. Bueno, tristeza, un laburo. Gasté todos mis adorros en que me vuelva a soldar la chapita para yo volver a sacarla y que esta vez me salga la M. Qué trabajo, ¿no? No era mejor... Preguntame por qué no compré otra lata. ¿Por qué no compraste otra lata? Porque soy estúpido. No se te ocurrió. Una pesca. La base hundida de la botella de vino es obligatoria. Sí, eso indica si es caro o barato. Si no tiene la base hundida, no soporta la presión cuando metés el corcho. Se pierde producción. Por eso los vinos muy baratos no lo tienen, pero te dicen muy barato, muy Janina ya. Muy chongo de Janina. 170 salía, no era tan barato el que llevó el chico a la casa. Te cuento a la gente que Janina, en el último catch, el último Pokémon que pudo agarrar, el último Pokémon que agarró llevó un vinito de 150p a la casa. 170. Y Janina, por suerte, que mantiene los principios intactos, le dio su amor. Sí, le dio su amor. Igual me dijo, le di al nivel del vino. La pongo, la pongo, la pongo. ¡Ay, qué mala! O sea, el servicio que le di fue equivalente al vino que trajo. Esa es la verdad. Si trae un vino malísimo, así nomás le das. Pero, repetime el dato del vino. Mucha botella de vino cuentan con una base que tiene una hendidura, ¿no es cierto? Que es para que el envase soporte la presión de la entrada del corcho, cuando le pones el corcho. Me gusta ese dato. ¡Guau! Buenas, petinatos, brothers. Acá les dejo mi dato. Las tapas del combustible de los vehículos, de los autos, tienen una ranura que se pueden dejar colgadas de la misma tapita del combustible. ¿Qué? ¿Qué dijo? No los entiendo, los datos son muy difíciles. ¿Lo pones una vez más? Buenas, petinatos, brothers. Acá les dejo mi dato. ¡Chachán! Las tapas del combustible de los vehículos, de los autos, tienen una ranura que se pueden dejar colgadas de la misma tapita del combustible. Bueno, vamos a hacer de cuenta que lo entendí. Tienen una ranura. Muy bueno ese dato. Que se puede dejar colgada de la misma tapita del combustible. No sé, yo no voy a quedar como un idiota, voy a fingir que entiendo todo lo que dicen. Totalmente, brother. Fijamos inteligencia. ¡Claro, claro, claro! Es más, lo sabía ese, casi que lo sabía. Chicos, me tiré un dato. Puta madre. Yo nunca, ¿viste que nunca sabés? Como que nunca no es, va, yo por lo menos me olvido seguido de dónde está la tapita de la nafta. Si es el lado izquierdo o el derecho, del auto. ¿Importa eso? Y para ver dónde lo ponés, para dónde te... Yo me pongo al azar, en el que esté vacío. Y un día te van a llenar de nafta el auto con la jugarreta de pasar la manguera por arriba y tener que dar vuelta la pistola. Ay, no, no. Te la regalo. ¿Las cerdas más largas del cepillo de dientes? Sí, tiene unas alrededor. Tiene las cerdas más largas, que en realidad, no, en general es una zona en la punta del cepillo de dientes. O bien, el cepillo de dientes tiene marcado, muchas veces son cerdas blancas y tiene una parte azul. Entre los pelitos, ¿viste? Sí. El cepillo de dientes. Entonces, esa zona azul o la zona de las cerdas más largas es el indicador de cuánta pasta tenés que usar. Hola, hola. Como ninguno, boludo, ponemos todo un chorizo de pasta arriba porque lo vimos en la policía. Pero en realidad, la marca del cepillo ya te está diciendo, usa esta cantidad de pasta. ¿En serio? O sea, solo la parte azul tendría que poner. Solo la parte azul debería estar cubierta en pasta o la parte de las cerdas largas. Me voy a ir muy cargada de información hoy. Data, pero data. Tengo otro. El bolsillito chiquito del pantalón de jean, anteriormente era para poner el reloj de cadena. ¿El reloj de cadena, dijo? O sea, el reloj que usaba nuestro abuelo. El que usaba nuestro abuelo que colgaba con una cadenita. Claro. ¿Qué? Después lo siguieron haciendo porque sí. Sí, o el monóculo. No le creemos mucho a este dato. No, porque el cine es más moderno para eso. No, el cine es del 1800. Bueno, pero lo siguieron haciendo con ese bolsillito. A ver. A ver. Lo tengo, sí. El del Faso. ¿Lo tenés? Ay, Dios, el del Faso, dice. Hola, chicos. ¿Sabían que los capuchones de la virome tienen un agujerito arriba? ¿Por qué? Que es especialmente por si uno se lo traga, que no se queda asfixiado, que siga circulando el aire. Nah, nah, nah. ¿Qué? What the fuck. ¿Qué? Impresionante. ¿Te ahogás con el capuchón? Sí, sí, porque se muerde mucho el capuchón de virome, mucho. Se muerde. ¿Hubo casos de gente ahogada con el capuchón? Millones. ¿Y ahí le hicieron agujerito? Claro. Me gusta que son medio incomprobables los datos. Está bueno eso. Casi todos. Casi todos. ¿Hay más? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo tengo un equipo de asado que me compré y no entiendo para qué sirven los platitos chiquititos, chiquititos, tampoco para qué sirve la supergrande y otra que es más grande que la grande. Son un montón de cosas de madera que no entiendo, pero lo peor es el tenedor con dos dientes nada más, largo, enorme, que se me queda la comida en el mes y se me cae en la parrilla. Mira, no lo entiendo. Pero este oyente no entendió. Costaba mucho poner. No entendió la consigna. ¿Tenés dos dientes y un diente más chiquito? Este oyente, que pasa mucho. Porque es para dar vuelta un trozo de tramo, no es para comer ese tenedor. Él dice el tenedor de parrilla, el largo. Sí, claro, pero... Porque tiene dos puntas nada más. Pero el programa de hoy no es consulte cosas que no entiende. No consultas, no. Es cuéntenos datos que nos abren la mente. La botella de vídeo de la cerveza, este te toca muy de cerca. Tiene un cuello largo donde no hay contenido. Donde tiene aire, ¿viste? No, en realidad no tiene nada. Sí. ¿Sí? Es para que agarres de ahí al servir sin calentar el contenido de la cerveza. Ah, ese lo sabía. Ese lo supuse. Ese te lo hago. Sacate. Lo saqué sola, ¿eh? Lo sacate solita. No soy tan tonto. No sé. No, no, ya sé que te va al 100 cuando... Cuando necesito usarlo al 100 lo uso. Cuando importa, cuando importa, sí, ¿no? Si no necesito se pone en modo avión. Para qué gastar. Tengo que dejar de tomar cerveza, ma. Jajaja.